Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Un video en el cual se tratará, ya lo pueden estar viendo en el titulo gente, como tener alas en Roblox Les va a fascinar chicos, porque este video les va a abrir un montón de posibilidades sobre todo Y pues nada chicos, no me enrollo más, comenzamos con este video sin antes mencionarle chicos De que no olviden seguir todos los pasos que les voy a dar a continuación Ya que pues son importantes Y por ejemplo, si tú estás viendo mi avatar ahorita un poco extraño, no te preocupes Hice un avatar nuevo, así como troll, y pues así me quedó chicos Está bien gracioso la verdad ¿Qué les parece chicos? Le puse la Dominus, que casi nunca la uso Y lo demás así medio rarón, la verdad es que, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Voy a mencionarles gente, de que estaba viendo chicos, de que las alas han bajado un montón su precio Normalmente antes cuando no había esto de creadores de la comunidad y creaciones de la comunidad y todo eso Las alas que hacía Roblox, todas no bajaban de mil Robux, dos mil Robux Y ahora pues están mucho más bajas su precio, o sea si están caritas Hay unas de cuarenta Robux, de treinta Robux que pues están bastante interesantes Y pues he decidido chicos, regalarles diez a todos ustedes, o sea los que están viendo este video Si tú quieres unas alas y pues la verdad son un accesorio pues único, un accesorio muy bonito En este video voy a estar regalando unas alas, así que solamente lo que tú tienes que hacer es dejar tu like O sea tienes que dejar el like en el video, si no dejas tu like no vas a estar participando Así que deja tu like, suscríbete y una vez que estés suscrito, activa las notificaciones Recuerda tenerlas en todas, son las que hagan estos pasos y se vayan en los comentarios Y escriban el hashtag, escriban el hashtag a las Roblox, el signo de más y su nombre de Roblox Lo comenten, yo simplemente me voy a ir uno por uno y les voy a estar mandando los Robux Para que se compren ustedes las alas, así que pues nada chicos, empiecen a participar Yo lo que voy a hacer, voy a ir aquí en configuración Y voy a estarles mandando esto para que ustedes se compren las alas No sé que les parezca chicos, pero he visto alas de 40, de 30 Robux O sea que les voy a estar mandando 50 chicos, para que ustedes puedan comprar la ala que ustedes quieran Así que por ejemplo yo voy a escribir el nombre que ustedes me comenten Y les voy a estar mandando 50 Robux a cada uno de ustedes Así que pues nada chicos, todos empiecen a participar Obviamente no me voy a enviar yo mismo porque sería ilógico, yo ya tengo Robux Espero ustedes empiecen a participar en este video con esta dinámica chicos Porque veo que muchos me están apoyando mucho Y la verdad en forma de agradecimiento quiero darles estas alas Mencionarles de que el número de alas puede subir dependiendo de cuánta gente participe O sea si yo veo que todos los que están viendo el video, o sea la gran mayoría está participando Podemos subir la cantidad de alas que vamos a dar Así que pues nada chicos, ustedes empiecen a participar Mencionarles que también pueden unirse a mi servidor de Discord chicos Que lo van a tener ahí en la descripción de mis videos Esa es la casa del Android Los invito para que se metan chicos La verdad hay bastante gente unida ya Y pues solamente faltas tú Así que bueno, de sorpresas y un montón de cosas Incluso tienes alas para escuchar música, etc, etc Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un truco muy épico Para tener dos alas en Roblox Esto está bien sencillo chicos Y les va a encantar Recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan Todos los nuevos trucos que les voy a estar trayendo de Roblox Y pues estén pendientes a todos los videos y notificaciones del canal Porque también estoy haciendo directo todos los días En donde estoy entregando las alas que estoy regalando Así que pues nada, estén pendientes Y pues nada, nos tenemos que ir chicos simplemente a nuestro avatar de Roblox Aquí el editor de avatar Y aquí simplemente entran a un accesorio No sé, le ponen accesorio Frontales Y aquí les va a estar saliendo esta pestaña chicos En donde dice avanzado Esto solamente sale en algunas partes Así que solamente pues entran aquí en la pestaña de avanzado Y aquí les va a estar saliendo chicos Todas las ID de accesorios que tenemos en nuestro cuerpo Normalmente chicos Roblox solamente deja hasta aquí O sea, deja como un límite Y de estas solamente las puedes utilizar desde la opción avanzado O sea, que todavía te puedes poner más accesorios encima de ti O sea, te puedes poner dos sombreros, dos pelos, dos cosas así Y puedes hacer combinaciones con accesorios Por ejemplo, si tú tienes esta bandolera Y la quieres combinar con otra bandolera que tengas Puedes hacer una bandolera única Y que luzca única en tu avatar Les voy a dar una explicación chicos Para que ustedes entiendan esta función Por ejemplo, yo me voy a ir aquí a accesorios Y vamos a buscar, a ver, ropa, accesorios, traseros A ver, vamos a darle traseros Y aquí vamos a encontrar un montón de accesorios traseros Por ejemplo, yo tengo aquí unas alas chicos Tengo estas alas y tengo estas otras Las cuales pues simplemente las quiero tener ahí ¿Cómo se dice? En mi avatar Pero como ya saben chicos Si yo pongo estas alas Ya no puedo poner estas porque me las quita automáticamente Como pueden ver, pongo estas Y al poner yo estas Me las quita de mi accesorio Esto funciona chicos con cualquiera No solamente tienen que ser alas Pueden ser este, este ¿Cómo se dice? Este accesorio de teclas Todo lo que ustedes tengan pueden combinar Por ejemplo, puedo poner unas alas chicos Que no las pudiera O sea, me puedo hacer un ángel guerrero Si combino estas alas Con estas que tienen flecha O sea, puedo ponerme aquí esto Pero como pueden ver O sea, al ser un accesorio trasero Al poner uno, me quita el otro Y con esto, con este truco chicos Podemos hacer combinaciones Incluso pueden ver de aquí me sale ya Bueno, vamos a hacer la combinación de dos alas Vamos aquí Y aquí avanzado chicos Obviamente voy a quitar este accesorio Para que miren Como se miraría con dos alas Y nada más Por ejemplo Ya aquí son los accesorios que yo tengo Que esta es la Dominus Al parecer Voy a meterme a las alas que abrí aquí Y voy a copiar este en el link Aquí está estos números Estos los tienen que copiar Y ya que lo copien Lo van a pegar aquí Estas son unas alas Estas serían estas en cuestión Pero si yo pongo estas también O sea, pongo esta Copio esta ID La copio Me vengo para acá Y la pego Y la guardo Va a decir que va a modificar El aspecto actual O correctamente Y pueden ver chicos De que ya puedo tener dos A la vez Hasta más gente Pueden ver De que ya tengo una combinación De dos alas Y tengo dos alas seleccionadas aquí Miren Tengo la ala blanca Y la ala esta dorada Pero esto lo pueden hacer Con cualquier cosa Obviamente yo lo hice Con dos alas Pero ustedes lo pueden hacer Con esta mochila Y verse como un jetpack O sea, pueden hacer Combinaciones de accesorios No solamente de alas Sino de todo Y pues pueden hacer O accesorios O que se mire Como un accesorio único Y combinaciones mucho mejores Que las que te permite Roblox ¿Por qué? Porque no puedo poner dos alas No puedo poner dos accesorios De la misma categoría Entonces así pueden hacer Como más combinaciones Por ejemplo, de dos pelos De dos sombreros De dos De lo que se les ocurra Y pueden hacer Que su avatar Se mire mucho más chido O sea, por ejemplo Si yo anteriormente Sin este truco Yo no puedo poner este dinero Y no me puedo poner Las alas a la vez Porque no se puede Porque son del mismo De la misma categoría En el caso de que con este Se pueden poner Las que les deje Este menú O sea, pueden ponerse Un montón O sea, en total son un montón Así que Pues nada chicos Este es un truco Que les quería compartir Para muchos de mis suscriptores Que no se lo saben Quería mencionarles De que hay muchos trucos En Roblox Que tal vez tú no sepas Que voy a estar trayendo Aquí al canal Así que los invito A suscribirse Y pues nada chicos También los invito De que si ustedes quieren Robux Vayan a la Y bueno chicos Si tú quieres conseguir Robux En Roblox En la descripción Te voy a estar dejando un link Que va a decir Robux Aquí Si tú le das click Te va a mandar directamente A la página de Gaming Tech En donde Se enseñan a conseguir Robux Esta página está muy interesante Los invito a que la lean Y si ustedes van Y comentan También voy a estar regalando Cinco alas por allá A los que vayan y comenten Solamente tienen que venirse Aquí a los comentarios Y comentar O sea Aquí ponen su nombre O su nombre de Roblox Otra vez su nombre de Roblox Un correo en el cual Se te puede contactar Y un El link de tu perfil De Roblox Aquí obviamente ponen De que vienen por las alas Y comentan Solamente hacen eso Y después le dan En este botón rojo Que dice cinco maneras De ganar Robux Le dan Y aquí en esta parte Simplemente se meten También Y vuelven a comentar Por acá por abajo Aquí donde Como les digo Repartiré cinco alas A los que vayan Y hagan esos pasos Y chequen el sitio web Mientras más artículos Comenten de la página Van a estar ganando Pues van a tener Más chances De ganar Y si yo veo mucha gente Que va y comenta Por el sitio web Voy a estar repartiendo Más alas por allá Así que pues nada Ya saben Son patrocinadores del canal Hay que apoyarlos Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chau chau